Gigli contra Islas, momento decisivo en el partido, está 0 a 0 en Mar del Plata, llega el delantero Gigli, gol, gol, de Aldo Siby con suspenso, Gigli en Mar del Plata, Aldo Siby 1-0, Gigli en la presidio del gol. ¡Aldo Siby, Aldo Siby, Aldo Siby! ¡Por el penal!